La Gobernación de Arauca y el Comité Departamental de Gestión de Riesgo y Desastre hizo un llamado a las administraciones locales para que activen los comités municipales con el fin de evitar tragedias humanas debido a las crecientes de los diferentes afluentes de esta región del país por la temporada invernal. Efectivamente, durante el fin de semana se presentaron incrementos en los niveles de precipitación en todo el departamento de Arauca y la región andina, lo que conllevó al incremento de los niveles en las principales fuentes hídricas. Principalmente el municipio de Saravena y Arauquita se han visto afectados por el desbordamiento de los principales afluentes del río Arauca y este mismo, que ha conllevado a que gran cantidad de familias resulten damnificadas. En este momento esperamos los reportes de los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres para evaluar cuáles serían las actuaciones que vamos a desarrollar como departamento en subsidiariedad con cada uno de los municipios, teniendo en cuenta que la primera responsabilidad es de ellos. Bueno, estas lluvias se han presentado principalmente por las ondas tropicales que se han generado sobre el mar Caribe, que pues obviamente han conllevado que fuertes vientos lleguen a esta región del país con grandes acumulaciones de agua lluvia. En este sentido se continuarán algunas precipitaciones, sugiere el IDEAN sobre los niveles históricos normales para la presente temporada de agosto y septiembre, lo que conllevaría a que van a seguirse presentando algunas precipitaciones, pero no de carácter tan moderado como se vinieron presentando. El coordinador de gestión del riesgo y desastre del departamento de Arauca, Eduard Portillo, dijo que existen varios sitios críticos, pero sobre todo en la isla La Reinera, en Arauquita. Bueno, tenemos unos principales puntos críticos, básicamente en el municipio de Arauquita, que tienen que ver con las islas Reineras y Bayonero, que vienen presentando significativos números de familias afectadas como consecuencia del desbordamiento de estos ríos. El sector de Peralonso, que a pesar de que se viene interviniendo, hay otros puntos que conllevan a unos altos niveles de erosión. De la misma manera, toda la margen derecha en el municipio de Saravena del río Arauca ha venido conllevando al desbordamiento del río y por ende son una zona que es densamente poblada y que obviamente genera una afectación bastante grande. La gobernación de Arauca espera el reporte de los comités de riesgo y desastre municipales de cada uno de los municipios. Sí, como tal esperamos, como he manifestado, el respectivo reporte de los consejos municipales de gestión del riesgo del nivel de las afectaciones que se han presentado para poder articular junto con cada uno de los municipios cuáles serían las acciones tendientes a poder hacer la atención. El municipio de Saravena en este momento tiene una situación de calamidad pública decretada como consecuencia de las precipitaciones que podría facilitar los procesos de gestión administrativa a nivel nacional de los apoyos que puedan requerir. Pero obviamente necesitamos el concepto técnico y la información técnica necesaria al municipio para poder, como departamento, desarrollar todas las acciones de gestión. El funcionario le hizo un llamado a los habitantes de las orillas de los diferentes ríos a estar en máxima alerta por las crecientes súbitas. Bueno, a los habitantes ribereños, pues obviamente estar muy alertas a los niveles, principalmente cuando se presentan cambios abruptos, informar de manera inmediata a través de las líneas directas de 119 del cuerpo bombero y 144 de la defensa civil, cualquier situación que se pueda presentar. De la misma manera, conocer esas rutas de evacuación y zonas seguras para que una vez estén presentando esas situaciones de emergencia puedan salvaguardarse allí en estos puntos. De la misma manera, los organismos de socorro han venido desarrollando una importante actividad de monitoreo y seguimiento de estas fuentes hídricas, acompañamiento a las comunidades, para tratar de minimizar y evitar de cualquier forma riesgo a la integridad física de las personas. Los organismos de socorro del departamento de Arauca monitorean los afluentes las 24 horas del día para prevenir cualquier tipo de tragedia. Gracias.